A ver, esto que viene a continuación no lo decimos nosotros, hay un informe de Contraloría que advierte unas presuntas irregularidades que se habrían dado en los últimos tiempos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Bueno, hay gente que ha recibido en total más de un millón de soles como parte de esta famosa bonificación, recuerden ustedes el bono COVID, ¿no? Para aquellos que estaban en primera línea, evidentemente, dando su vida, su vida, porque lo hacían médicos y enfermeras que tenían que lidiar con pacientes COVID expuestos al peligro, todavía no llegaban las vacunas, ahí en la unidad de cuidados intensivos, pero eso no sucedió en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que quede claro, allí no tenían pacientes COVID y cuando había mucha gente todavía enferma, hacían consultas vía Zoom. Entonces, lo que Contraloría, en todo su derecho, se pregunta es por qué se gastó tanta plata en dar un bono a estos profesionales de la salud, si realmente no estaban expuestos como si otros a los que no les cayó ni un sol. Bueno, de eso justamente habla Candy Quispe en el informe que viene a continuación. Vamos por eso. Estuvieron en primera línea, luchando contra un enemigo invisible y mortal. Mientras estos héroes de bata blanca enfrentaban una batalla a muerte frente al coronavirus, otros fueron los que se llenaron los bolsillos con los bonos COVID-19. Bonos por más de un millón de soles que debieron ser entregados a las enfermeras, médicos o auxiliares que trabajaron día y noche atendiendo a pacientes con coronavirus, pero según la Contraloría, terminaron cayendo en las manos equivocadas. Corría marzo del 2020. El Perú era azotado por el momento más crítico de la primera ola, con picos de hasta 200 muertes al día. Ante el grave colapso de hospitales, postas y centros médicos, el gobierno emitió un decreto de urgencia para otorgar una bonificación extraordinaria para el personal de salud que preste servicios de alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19, en las unidades de cuidados intensivos, hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica y las visitas domiciliarias a los pacientes que reciben atención ambulatoria, según se lee en esta publicación del diario El Peruano. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Este informe de Contraloría reveló que se otorgó más de un millón cien mil soles a trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación, pese a que no cumplían con los criterios exigidos con la normativa aplicable, ya que el servicio de rehabilitación no estaba dentro de los alcances del decreto de urgencia. Esta bonificación se otorga con fondos públicos, ¿qué son fondos públicos? Es el dinero que recauda el Estado, el impuesto de todos los peruanos. Ya la Contraloría advierte que habría un perjuicio económico por más de un millón de soles, precisamente porque no se cumplieron los criterios establecidos por las normas para otorgar esta bonificación. Según el órgano de control, los jugosos bonos COVID fueron entregados desde mayo a diciembre del 2020 a decenas de trabajadores del Centro de Rehabilitación Física, quienes recibieron 720 soles mensuales cada uno, pese a que no prestaban servicios de alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19. Ya que su trabajo se limitaba a la atención de pacientes con diversas lesiones y trastornos físicos, pero en ningún caso a personas con coronavirus, así lo reveló la jefa de la oficina epidemiológica de dicho centro. El Instituto Nacional de Rehabilitación solo ha tenido a pacientes no COVID-19 y post-COVID-19, referidos de otras y pres. Lo que es aún más sorprendente es que el Instituto Nacional de Rehabilitación suspendió la atención presencial a pacientes desde la quincena de marzo hasta el 14 de julio del 2020 por el estado de emergencia. Pese a que durante ese tiempo la atención era remota, los trabajadores no dejaron de recibir su bono COVID, según se muestra en este cuadro, elaborado por la Contraloría General de la República. Es que esta institución es ciertamente de salud, pero es de rehabilitación. No atendía, en realidad, pacientes COVID. Es más, aparentemente estuvo cerrada en el periodo en el que se da justamente todas estas medidas de distanciamiento social, ¿no? De marzo del 2020 hasta julio del año 2020. Solo queríamos saber si estos pagos han sido regulares o irregulares. Definitivamente han sido regulares, señorita. Han sido regulares. Las apreciaciones que se puedan hacer, tiene que tener la firmeza documentaria con la que hemos contado, con la que tenemos, y con lo cual realizaremos los descargos y por la corte. Estas fueron las palabras de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, quien es investigada por la Contraloría por las presuntas bonificaciones irregulares al personal de salud. En un contexto de la pandemia, todo el personal, todo el personal sin mayor restricción, estaba en condición de vulnerable o expuesto, ¿cierto? Entonces, eso definitivamente se cumplió con todas las normas que regían lo que era el beneficio o ese reconocimiento de bonificación. La Contraloría General de la República también abrió investigación a otros seis funcionarios, entre ellos el jefe de la oficina de personal, Guillermo Baldión Cruz, quien según la Contraloría incumplió su obligación para identificar al personal beneficiario de la bonificación extraordinaria. ¿Por qué usted dio el nombre de personal que no le correspondía recibir esa bonificación, señor Baldión? No, 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 ahí están todos programados, de acuerdo a su programación, cada jefe ha programado, en todo caso, directamente es el jefe responsable de programar sus actividades, no es el jefe personal. Esto da lugar a que se determinen responsabilidades, que se aplique responsabilidad administrativa funcional. El supuesto de que se aprecie que no hubo acá un error en sí, sino que hubo una especie de dolo, incluso podría haber también ahí responsabilidad penal. El coronavirus cobró la vida de 551 médicos y otros 17 mil profesionales de la salud. Mientras que ellos ofrendaban sus vidas, fueron muchos los que sacaron provecho de la pandemia. Llegamos al Instituto Nacional de Rehabilitación en Chorrillos y luego nos comunicamos con el Ministerio de Salud, pero nadie atendió a nuestras interrogantes. Y que quede claro, que siempre buscamos a la otra parte, y lo ha hecho Candy Quispe, como lo hace Carlos Viguria, como lo hace Romina Rossi. Nunca sale un reportaje si por lo menos no se llama, si por lo menos no se da el derecho a réplica, que es lo mínimo que podemos hacer los periodistas. Hay a los que no quieran hablar, no vamos a dejar de emitir un reportaje que además está avalado por un informe, nada menos de Contraloría, porque los otros dicen, ah no, no me provoca, problema de ellos. Ahí están los hechos, los elementos señores.